Hola amigos de DispaSonic, soy Roberto Rodríguez, responsable de soporte técnico de Digico en España. Os voy a enseñar la SD11 de Digico, es una mesa con unas prestaciones muy particulares, manteniendo siempre el mismo software que llevan toda la gama de Digico, el mismo Super FPGA que llevan todas y la misma pantalla TFT de 15 pulgadas. Una característica especial de esta mesa es que tiene 16 previos en el local rack, en lugar de 8 como llevan las demás, con 8 salidas analógicas y a ese boot in-out. Te permite hacer bastantes cosas relativas a trabajos corporativos sin tener que usar un rack en el escenario. Tiene 32 canales de proceso, de los cuales 8 pueden ser estéreo, hasta 40 entradas físicas, con 12 buses de salida, que pueden ser auxiliares mono o estéreo o grupos mono o estéreo a repartir, como necesitéis. Dispone de 4 efectos de coma flotante de alta densidad, una matriz de 8x8 y 12 gráficos de 32 bandas. Dispone también de 2 solos mono o estéreo, solo uno y solo dos, en el cual podéis aprovecharlo para enviar señales hacia cuñas, auxiliares a cuñas o auxiliares a cascos. Tiene 12 fader, todos los faders pueden ser lo que quieras, tanto entradas como salidas, y dispones de 4 bancos con 2 capas para poder utilizar, duplicar o cambiar todos los canales bancos que necesites. El quit selector de canal, que te permite utilizar un solo encoder para mover ganancias, filtros, 3 hold de compresor y puerta, envíos auxiliares, que puedes cambiar tanto con el dedo como pantalla táctil, o con el scroll, los niveles y el panorámico. La idea es que sea una mesa de tipo muy analógico, con su fader, mute, solo, todo el canal presente, ecualización y expansor de ecualización, con sus ganancias, filtros, cues, frecuencias de 4 bandas paramétricas en el lado de la derecha, posibilidad de ecualización dinámica en 4 canales, tanto en entrada como en salida, y en el compresor, posibilidad de meter multibanda, tanto en entrada como en salidas, donde quieras. Todos los grupos, auxiliares, matrices y master, disponen de trim, delay, ecualización paramétrica, donde puedes poner la ecualización dinámica, la compresión, doble inserto antes y después de la ecualización, y el master te permite ponerlo en el fader, o te permite tenerlo en uno de los encoders para aprovechar al máximo los 12 faders que tiene en la mesa. Tiene su nivel de entrada de cascos, con su nivel de cascos, luminosidad de bombilla, luminosidad de pantalla, accesos directos a los solos, 8 macros, donde las puedes configurar para hacer lo que quieras, tap del delay, apertura y cierre de cualquier pantalla, y bueno, lo más importante es que es pequeñita, pesa poco, en rackable, muy potente, dispone de puerto de categoría 5E para conectar un rack de 32-16, puerto MADI para comunicarse también con los racks de toda la familia Digico, y en principio nada más, la opción de WAVES también está disponible para ella, y eso es todo, así, muchas gracias. Gracias.